La vida de un pájaro en vuelo Semana de la maestra y el maestro El Museo Pedagógico, la Subdirección de Recursos Educativos y la Licenciatura de Artes Visuales invitan a la comunidad universitaria a la inauguración de la muestra visual Paradojas del Maestro y Pensadoras y Pensadores de la Educación El lunes 16 de mayo a las 5 pm en el edificio P de la sede calle 72 Maestra, maestro, todo a la vida, a la vida todo Semana de la maestra y el maestro, Universidad Pedagógica Nacional